Con su permiso, con su permiso señor presidente, compañeras y compañeros diputados, es un orgullo de estar de nueva cuenta en la máxima tribuna de la nación representando a las diputadas y diputados que integramos la Comisión de Justicia para fundamentar el dictamen de minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Íctimas, así como aquel que reforma los artículos 24 y 366 ter y se adiciona el 209-4 al Código Penal Federal. En días pasados, quienes integramos la Comisión de Justicia, votamos a favor del dictamen a la minuta que reforma y adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas. Lo anterior, con el objetivo de modernizar esta legislación, permitiendo a las víctimas acceder a las medidas de apoyo y reparación de manera inmediata, estableciendo una estructura orgánica funcional para ello. A continuación, me permito enumerar algunos de los aspectos más relevantes contenidos en dicho dictamen. Establece las reglas de coordinación entre la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y los Estados para brindar mayores posibilidades de reparación del daño a las víctimas. Faculta a la Comisión Ejecutiva para ayudar a las víctimas de manera inmediata en cuestiones como alimentación, transporte de emergencia y alojamiento transitorio. Crea una nueva estructura orgánica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, desapareciendo todos los comités, excepto el encargado en los proyectos de reparación, a fin de continuar con la investigación y la generación de política pública en la materia. Se garantiza el interés superior a la niñez, así como los derechos de las víctimas. Se establece que puede contar de manera inmediata y prioritaria con atención médica y psicológica, trabajo social y demás que se consideren necesarias. Por otro lado, el abuso sexual cometido en contra de un menor de edad por parte de un adulto debe ser un hecho enérgicamente condenado por nuestra sociedad, ya que daña lo más valioso que puede tener una nación, que es su niñez, lastimando así el futuro de México. Más de 26 mil niños de entre 10 y 13 años manifestaron haber sufrido o sufrir violencia sexual en su casa y más de 29 mil señalaron haber sufrido agresiones sexuales en la escuela. Por ello, el dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 24 y 366 ter y se adiciona el 209 cuáter al Código Penal Federal, considera procedentes prohibir a quien haya cometido un delito sexual en contra de un menor, asistir a lugares públicos donde se congregue dicho sector de la población y crear el registro de personas con sentencia firme a cargo del Centro Nacional de Información. Compañeras y compañeros diputados, los temas de atención a víctimas y de protección a los menores, que nos quede bien claro, no son temas políticos, son temas de alto interés social que debemos atender y procurar. Respetuosamente los invito a votar unánimamente a favor de estos dictámenes, la causa que nos une, que es para un México más justo. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado Ibarra Hinojosa.